Esa mujer la quiero tanto, esa mujer la quiero tanto Es hermosa, es un encanto Enamorado, 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 enamorado de ti Ataca la silla, cae, ataca la silla, cae, ataca la silla, cae, ataca la silla Morena, ven, ven donde mí 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 Como menea esa cinturita Como menea esa cinturita Ella parece una muñequita Ella parece una muñequita Enamorado, 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 enamorado de ti Ataca la silla, cae, ataca la silla, cae, ataca la silla, cae, ataca la silla, cae Ven, ven donde mí Morena, ven Ven, ven donde mí No me voy de aquí Yo vine a gozar Mira esa muchacha Ay, qué buena está No me voy de aquí Yo vine a gozar Mira esa muchacha Ay, qué buena está Y ella me vio Y se enamoró de mí Y ella me vio Y se enamoró de mí Y ella me vio Y se enamoró de mí Y ella me vio Y se enamoró de mí No me voy de aquí Yo vine a gozar Mira esa muchacha Ay, qué buena está No me voy de aquí Yo vine a gozar Mira esa muchacha Ay, qué buena está Pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Vamos a gozarlo Pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Pa' abajo Dale pa' abajo Agáñate Hoy se va a ver Hoy se va a ver Hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe Hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Y él lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón No quiero pergar Si fue un barrio bombón Él lo que esconde Es el pantalón No quiero pergar Mi pergar Mi pergar No quiero pergar Si fue un barrio bombón Esto está bueno Tú tienes cara de bandida Para el chacoteo Chica atrevida Te gusta la noche loca Choca que choca Bien encendida Tú eres una traviesa Que le gusta provocar Que hay una traviesa Solo quiere vacilar Nomás Báilame coqueta mami Encima de la mesa Tra, 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 traviesa Acá, nací, sensual, baby Tra, 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 traviesa Báilame coqueta mami Encima de la mesa Tra, 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 traviesa Acá, nací, sensual, baby Tra, 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 traviesa Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón No quiero pelear, si fue para el rombón No quiero que esconde ese pantalón Tú tienes cara de bandida Para el chacoteo, chica atrevida Te gusta la noche loca Choca que choca, bien encendida Tú eres una traviesa Que le gusta provocar Tú eres una traviesa Solo quiere vacilar, nada más Báilame coqueta, mami, encima de la mesa Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra ¡Gracias!